Me tumbé junto a la piscina para perfeccionar mi bronceado para el comienzo de las clases del próximo mes. Mamá estaba en la cocina cocinando sus famosos fettuccine Alfredo y papá estaba en camino a la casa con una película de Redbox. Mi vida era perfecta, pero todo estaba a punto de cambiar a causa de la llegada de un nuevo vecino. Era un antiguo oficial de policía, probablemente tendría unos 50 años. Tenía la firme apariencia de un sargento de instrucción, pero era muy amigable y hablador. Al principio parecía un buen candidato para el vecindario. Era cordial y siempre hacía un esfuerzo por saludar o decir al menos hola. Además, la presencia de alguien con experiencia en la aplicación de la ley proporcionaba una sensación de seguridad, pero las cosas empezaron a enredarse rápidamente y yo parecía ser el catalizador. Mi vecino se interesó por mí de repente. Cada vez que salía podía sentir sus ojos examinándome. Siempre se acercaba y trataba de iniciar conversaciones conmigo, pero tan pronto como escuchaba o veía a mis padres se marchaba. Me preguntó si tenía alguna cuenta en las redes sociales. Cuando mentí y le dije que no, me preguntó si podía hacerme una foto. Y antes de que pudiera responder, me tomó una sin mi permiso. Me sentí completamente nerviosa y asustada por sus intenciones. Por lo que sabía, podíamos tener a un asesino o pedófilo viviendo a pocos metros de nuestra casa. Sabía que necesitaba saber más. Así que una noche apunté mi telescopio a su ventana y lo que vi solo amplificó las alarmas que sonaban en mi cabeza. Este hombre estaba obsesionado con mi foto en su teléfono e incluso pude ver una pequeña pila de fotos en su mesita de noche. La imagen de una chica joven en la parte superior. Se me congeló la sangre. Todo esto confirmó mi miedo. Debía de ser un pedófilo. La noche siguiente lo vi fisgoneando a hurtadillas en nuestro cubo de la basura. Observé con horror e incredulidad cómo levantaba uno de mis tampones usados. Entraba en su coche y huía en la noche. Esto fue la gota que colmó el vaso. Sabía que por la mañana tendría que alertar a mis padres y ponerme en contacto con la policía. Me desperté con el sonido de las sirenas de la policía y una gran conmoción en el piso de abajo. Salté de la cama y vi cómo se llevaban a mis padres esposados. Comencé a gritar y a llorar mientras corría hacia la puerta, pero el vecino me detuvo. Con una expresión de horror murmuró, lo siento mucho. Esos no son tus verdaderos padres. Fuiste secuestrada hace 14 años. La prueba de ADN lo confirmó.